¿Puedes parar? Gracias Manuel, gracias ¿Entiendes? ¿Tienes unos hijos de puta? ¿Molestar? ¿Entiendes? El mejor padre ¿Tienes que buj Agud? ¿Se lo recordaron de personas? es el área de las que más bajan, una carrera de trabajo que se me atreven, se me atreven, y se le atreven. Y si estuviese ocupado. ¿Conoces una pesadilla ya abuelos? ¿Este llevaron a mí? 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 ¿Eso llevaron a mi casa? ¿Eso el aviso de la vida de España? ¿Este llevaron a mí? Todas las personas que pusieron a su Sakonismo. ienen las personas. No sé, me quito violento con los niños. ¿Eso llevaron a la primera vez que se llevaron a España? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Otra cosa que te decía y no es decir. El abuelo se siente un saludo. El abuelo se siente un saludo. ¿Dónde se siente el abuelo? ¿Dónde se siente el abuelo? ¿Dónde se siente o no? Sí, no se siente que no se siente a través del canal. Para que nos enseñe y nos enseñe al canal de las dos ombres de la derecha. Estos son los de los queuse tienen el pueblo de las cientos del piso del piso del de Guayaquil, entonces en el arriba de aquí. Esto es el resto más raro del piso. Gracias por ver el por ejemplo en el piso del piso del piso del piso del piso del piso. La gente le dice que no se dijo que no... El Brasso No se ve ni siquiera ni siquiera ni siquiera ni siquiera se ve el hijo y la frahía que es una frahía que es la frahía que es la que te podías hacer o si no te podías hacer y te dicen que el abuelo es el abuelo de la frahía que es la frahía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se acuerdan de un año después? ¿Se acuerdan de 5 años? Se acuerdan de otro día. Tener un poco de 50 años. Cuando se acuerdan de 15 años. Al el abril de la ciudad de Belén. Estécto. En el barrio, estamos en el barrio del barrio. Somos los abresos de la ciudad de Belén. Las gracias por su abd y su abd.